Y por eso, inmediatamente, el Presidente de la República no solo nominó, nombró al delegado presidencial Martín Arrago, sino también nos pidió que colaboráramos en la nominación rápida, pronta, anticipada, de delegados ministeriales que anticiparan el proceso de las próximas seremías, que en algunas horas más comienzan a funcionar. Y en eso, el trabajo de nuestra subsecretaría, de nuestra jefa de la unidad aquí en la región, Bárbara Coplin, ha permitido colaborar con el proceso de instalación, diciéndole a la ciudadanía, a las vecinas y vecinos de la región de Ñuble, y aquí en San Carlos, que los 90 servicios van a estar en pleno funcionamiento a partir de las 9 de la mañana del día en que se inicia, 6 de septiembre. Creo que nos llena de orgullo ser parte de este proceso anhelado, de este sueño de la ciudadanía de la región de Ñuble. Hoy día aquí, en la plaza, en un trabajo conjunto también con el alcalde, su municipalidad, hemos transformado dependencias municipales en lo que son las nuevas dependencias de la gobernación de Punita. Así que, orgullosos, vamos ahora a esperar al presidente de la República, que aterriza en algunos minutos más, para dar inicio al cumplimiento formal del inicio de la región de Ñuble.